Del 15 al 18 de noviembre se realizará en Mar del Plata la Feria Internacional de Educación Superior, FIESA, donde prestigiosos referentes de diversas partes del mundo expondrán sobre la internacionalización de la educación superior abordada desde cinco ejes temáticos, innovación, aprendizaje, diversidad, sinergia y sostenibilidad. Más de 180 universidades del mundo estarán en Mar del Plata, entre ellas la Universidad Nacional de Villa María, representada por el rector Luis Negretti y la secretaria de Internacionalización Cecilia Conci. Vamos a tener un stand en donde vamos a comunicar toda nuestra oferta académica, pero además también toda la oferta de internacionalización que tiene la Universidad Nacional de Villa María a través de sus diferentes programas y proyectos y también se van a dar en el marco de esta feria internacional algunas reuniones. Por supuesto vamos a tener la oportunidad de hacer networking con distintas instituciones del mundo que estén presentes y se van a dar también reunión del plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional, va a haber reuniones de rectoras y vicerectoras, va a haber reunión de la red CIUN, que es la red de cooperación internacional del CIN. También se van a dar de forma paralela reuniones del programa PILA y también se va a dar otra reunión paralela de la cual vamos a poder participar porque tenemos un proyecto financiado por el Ministerio que es el proyecto INNOVAR. Creo que es un espacio para conocernos, para intercambiar oportunidades, para mostrar las oportunidades que tenemos, para generar esa interacción en la cual nosotros basamos nuestro proyecto de internacionalización en la universidad que es la internacionalización solidaria, esta internacionalización en donde todos tenemos algo para dar y todos tenemos algo para recibir.